Con miras al proceso electoral 2019, el partido local Confianza por Quintana Roo arma su consejo político estatal y las 30 comisiones internas que lo conformarán. Información extraoficial indica que Nelia Uc Sosa quedaría al frente como presidenta del partido, en tanto Rogelio Baruch Lucero sería el primer secretario general y ambos juegan un papel importante dentro del gremio apegado al gobernador del estado. Nelia Uc Sosa fue candidata a presidenta municipal de Bacalar por la coalición PAN-PRD-MC por Quintana Roo al frente. Y Rogelio Baruch Lucero es el líder de los apicultores de la organización Renacimiento en Bacalar y estaría al frente del consejo político estatal tres años. Los llamados soldados de aliados de Quintana Roo, cuyo interés supremo es el bienestar para todos los quintanarroenses, afirma que la primera base del partido contempla entre 600 y 800 personas. El número de afiliados con el que surgió el partido son de 16 mil 486 ciudadanos.